No hay duda, creo que ya no cabe ninguna duda de que estamos afrontando la mayor crisis en la historia del fútbol no profesional español y que de momento no tiene ninguna solución. Todo va a peor y la pinta que hace no es nada buena. Se pueden suceder dentro de muy poco tiempo numerosas desapariciones en la segunda división B y tercera división españolas. Una segunda división B y tercera división que como bien os explica durante los últimos meses va a ser completamente novedosa. Con 100 equipos en segunda división B y una barbaridad de equipos incontables, ni tan siquiera me he podido echar a contar, en tercera división. Sabéis que se han suprimido los descensos, sabéis que los clubes, exceptuando los que han jugado play-off de ascenso uno o dos partidos hace escasas tres semanas, llevan sin competir desde marzo y de momento no saben cuándo van a volver a competir. Porque lo que se les prometió, lo que se les dijo y lo que se explicó desde la Real Federación Española de Fútbol fue que las competiciones no profesionales, recordemos, segunda división B, tercera división, primera división femenina y segunda división femenina, iban a arrancar a principios mediados de septiembre. De dos días, la Real Federación Española de Fútbol emitió un comunicado, el comunicado que ha saltado toda la polémica, el comunicado que ha desatado esta crisis sin paliativos, que de momento no tiene solución, no se ha propuesto una solución alternativa y que puede acabar, y lo repito y lo digo muy en serio, muy en serio, tal y como lo creo, tal y como lo veo y tal y como lo siento, que puede acabar motivando la desaparición de muchos clubes, algunos de ellos, que han conseguido por primera vez en su historia, después de mucho tiempo, el ascenso a segunda división B sobre el campo hace escasas tres semanas. El comunicado de la Real Federación Española de Fútbol, emitido hace dos días, dice así. Paso a leerlo textualmente. La Real Federación Española de Fútbol, de común acuerdo con las federaciones deportivas españolas de deportes de equipo convocadas por el Comité Olímpico Español y al amparo de las últimas decisiones de las federaciones internacionales como UEFA y FIFA, entiende que ante la evolución de esta situación pandémica en las últimas semanas y especialmente en los últimos días en el conjunto del país, resulta imprescindible una reflexión conjunta sobre la procedencia de iniciar una nueva temporada con unas garantías sanitarias y jurídicas suficientes para todos los deportistas, clubes y federaciones, dado que en estos momentos las condiciones han cambiado en relación con lo previsto en las semanas anteriores. A estos efectos, se ha convocado una reunión de los presidentes de las federaciones autonómicas para el próximo lunes, hoy, donde se informará de la situación y se adoptarán las decisiones pertinentes en cuanto al cómo y al cuándo podrán iniciarse las competiciones oficiales no profesionales. Vaya, que la situación de la pandemia ha avanzado tal y como no queríamos, que FIFA, UEFA y el Comité Olímpico Español, y por supuesto el CSD del Consejo Superior de Deportes, han aconsejado que las competiciones no profesionales no deban iniciar en tiempo y fecha en el que estaban previstas, que se deberá prorrogar, se deberá postergar su inicio y se deberá modificar esa fecha para que todo se pueda llevar a cabo de la manera más sana posible. Esos futbolistas, muchos han tenido que ser sometidos a un NERTE, muchos han tenido que darse de baja, muchos han tenido que subsistir sin ningún ingreso, esos futbolistas han tenido que pagar todos sus gastos, su casa, su coche, su comida, sus hijos, las escuelas, todo, como es lógico. Estas categorías llamadas no profesionales son totalmente profesionales a efectos de los futbolistas prácticamente para todos los que compiten en la segunda división B o todos los que han competido hasta ahora en la segunda división B de 80 equipos. Obviamente los futbolistas que compiten en segunda división B, ya no voy a decir nombres de un Recreativo, un Córdoba o un Hércules, también los más modestos, un Egea, un Villarrubia, un Prat, también se dedican exclusivamente al mundo del fútbol y bajo la, no sé si, incompetencia o no saber hacer de estas autoridades de no poder garantizar un reinicio adecuado, van a tener que seguir sin poder trabajar hasta una fecha que de momento, hoy, todavía se desconoce. Lo que está claro es que afecta a los futbolistas y afecta sobre todo a los clubes, que pierden todos sus ingresos. Obviamente, ingresos publicitarios no se pueden tener porque no hay partidos, nadie puede ver un banner en la camiseta, nadie puede ver una valla publicitaria, obviamente no hay ingresos de taquilla porque si se reinicia, se reiniciaría a puerta cerrada, no hay abonados que paguen su carnet de socio, no hay aficionados que paguen su entrada, no hay aficionados y espectadores visitantes que lleguen a pagar esas entradas, pues tampoco quizá haya cuotas de fútbol base, a lo mejor muchos niños deciden no apuntarse porque no pueden jugar y los clubes, muchos de ellos que hayan ascendido a segunda división B de nuevas, que a lo mejor quizá la temporada anterior apostaron fuertemente por ese ascenso, esperando una recompensa económica en forma de ascenso y de temporada en segunda división B, se encuentren a cero o en una quiebra peligrosa, que como os he dicho desde el principio del vídeo, les puede llevar a una forzosa desaparición por falta total de ingresos, por paralización absoluta del sector y por llevarse a competir desde marzo. ¿Me estás diciendo que no hay una capacidad por parte del gobierno, por parte de la Real Federación, por parte de FIFA, por parte de UEFA, por parte de quien sea, de reiniciar las competiciones de la manera más sana posible? No sé, entiendo lógicamente, y para nada quiero dejar de entenderlo, que es una situación crítica, es una situación pandémica muy preocupante, pero caray, creo que quizá llevando unas mínimas medidas de seguridad aislando a los futbolistas, o no sé, siendo más estrictos con todo lo que se ha hecho hasta ahora, ¿me estás diciendo que hay que paralizarlo, que no hay otra manera de hacerlo? Y mientras tanto, los futbolistas, que no se callan, opinan y dicen cosas como esta, que creo que son para tenerlas en cuenta. Ramón Verdú, jugador del Real Jaén. Oye, Real Federación Española de Fútbol, ¿váis a pagarme mis facturas todo este tiempo? ¿O qué decís? ¿O voy a tener que meter a mi hija en el congelador? Vivimos de esto mes a mes como para no dejarnos trabajar tantos meses. Afe, esto no se puede permitir. Alex Félix, jugador del Lleida. Voy a esperar al lunes a ver qué circunstancias se dan, pero espero, por el bien de miles de familias que vivimos del fútbol no profesional o amateur, como lo denomináis, que la Real Federación Española de Fútbol esté a la altura, al menos esta vez. Solo espero eso. Colo, futbolista del Langreo. ¿Qué significa el no profesionales cuando el 95% de los jugadores de segunda B y muchísimos de tercera vivimos a 700 kilómetros de nuestra casa, con los mismos horarios y las mismas rutinas que jugadores de segunda y primera? En muchos casos solo cambia el salario. ¿Entonces ya no interesamos? Gracias. Los futbolistas están calientes. Los futbolistas no pueden más. Entienden que es una situación desesperante para ellos y que tiene que haber alguna solución de no dejar a estos futbolistas tirados en la calle. No sé lo que pasará. Desde luego que tienen que darnos hoy o mañana, no sé cuándo, una respuesta sobre lo que se ha hablado en esa asamblea, en esa reunión con las federaciones territoriales. Es muy complicado, muy complicado llevarlo a cabo, pero creo que hay que entender que se puede establecer una balanza para que nadie salga extremadamente perjudicado. Ojalá se puedan extremar esas precauciones y cortar de raíz todos los riesgos que conllevan la pandemia para con el fútbol de segunda y tercera y ojalá todos los futbolistas de segunda y tercera puedan tener ese amparo económico y ese trabajo puedan desempeñarlo tal y como lo venían haciendo hasta marzo de 2020. Gracias a todos. Espero que me dejéis en comentarios lo que opináis. Si vosotros reiniciaríais las ligas más pronto, si vosotros os esperaríais hasta marzo, hasta diciembre, hasta cuándo, os leo y lo debatimos en comentarios. Nada más, cuando tengamos más noticias comentamos un poquito más. Hasta luego.